Mayek, ¿desde cuándo comenzó el restaurante aquí en La Palada de ustedes? ¿En qué año comenzaron? Hace... Hace como 15 años. ¿Hace 15 años? Sí. Y normalmente hace... ¿desde cuándo hay más cantidad de personas aquí? Hace ya en medio de tres años. Tres años que comenzó a haber más personas, ¿no? Un poquito más de... Y ahora piensan hacer otra área, ¿no? Además, agrandarlo más, porque hay más personas, ¿no? Hay más personas y necesitan tener más área. Claro. ¿Y todo el negocio de la familia? Sí, de mi hermana, de mi cuñado... ¿Pero trabajan aquí todas las personas en la familia? Sí, prácticamente todas las familias, ¿no? De parte de su... de mi cuñado y de mi hermano. De forma general, económicamente ha sido buenísimo para todos, ¿no? Las familias. Que haya más personas, más turismo... Es el memoramiento de todo el mundo. Normalmente, ahora hay más del doble de la gente que había ahí, ¿no? Sí, sí, como que no. No es posible que no... Es bastante. ¿Y tú eres la que cocina todo? Todo, y otra mujer Tomás que trabaja en otro turno. Estoy en un turno y él está en otro. ¿Tú y otro muchacho hacen la comida? Sí. ¿Y hacen almuerzo y comida o solamente almuerzo? No, no, almuerzo y comida. Almuerzo y comida. O sea, pueden venir a almorzar y a cenar aquí. Y a cenar. ¿Normalmente es más gente para almuerzo o para la comida? Parejo. Parejo. Usted así empezó ahora hasta la tarde. Hasta la tarde. ¿A qué hora cierran? 12, 1 de la mañana. 12, 1 de la mañana. ¡Wow! 11... Depende de la cantidad de gente que tengan. Depende. Pero sí, hasta tarde siempre estamos aquí. Y de forma general, la familia, todo el mundo está contento con lo que está pasando. ¿Cómo que no? Hay más trabajo, pero todo el mundo contento, ¿no? Todo el mundo contento. Todo el mundo contento. Porque como quiera que sea, es economía para todos, ¿no? No es así. Bueno, gracias por permitiendo estar aquí contigo. Chao. 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 Chao.